Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Y en todo camino y jornada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que le da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueron los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente encierto en horas inciertas No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo And Tony Y si no hay un gran amigo Indeterminable Los más encendidos Sigue el pulso La palma, la palma, la palma Gozando Mami Súbelo Señores, no sé bailar Me da pena mucho apuro Señores, no sé bailar Me da pena mucho apuro Porque si voy a la pista Me miran con disimulo Porque si voy a la pista Me miran con disimulo Para no tener problema Y no meterme en apuro Para no tener problema Y no meterme en apuro Le digo, oye DJ Le digo que sea lo oscuro Le digo Apágame la luz A lo oscuro Yo me lo bailo A lo oscuro Yo me lo gozo A lo oscuro Yo lo vacilo A lo oscuro Yo lo disfruto A lo oscuro Con la morena A lo oscuro Con la rubita A lo oscuro Con la flaquita Yo tenía una luz Que a mí me alumbraba Yo tenía una luz Que a mí me alumbraba Y vino el DJ Y me la apagaba Y vino el DJ Y me la guau DJ yo apaga la luz que yo quiero Que yo quiero Yo me lo vacilo A lo oscuro Bien pegadito A lo oscuro Abrazadito A lo oscuro Y bien pegado A laornada A lo oscuro A lo oscuro A lo oscuro Me lo bailo A lo oscuro Yo me lo gozo A lo oscuro Yo lo vacilo A lo oscuro Yo lo disfruto A lo oscuro Y ya hay apaga la luz Que yo quiero hablar oscuro Hermano, apaga la luz Que yo quiero hablar oscuro Un, dos, tres, vamos Vamos, vamos Siguelos Metales Y ser piano Gózalo Manuel, gózalo Esa Metales Llévatelos A caballo Al galope Al caballo Al galope Al caballo Al galope Al caballo Al galope Se viene la ventuno 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 Al caballito La gente me está pidiendo que lo ponga a vacilar La gente me está pidiendo que lo ponga a vacilar Les voy a cantar merengue, que este es el ritmo que está Les voy a cantar merengue, que este es el ritmo que está En que vengo yo, a caballo ¿Qué te gustó? A caballo Y vengo yo, a caballo ¿Qué gustó? A caballo ¿Pero qué vengo, qué vengo? A caballo ¿Qué gustó? A caballo La pista se está llenando de mujeres pagosas La pista se está llenando de mujeres pagosas Les voy a cantar merengue, que este es el ritmo que está Les voy a cantar merengue, que este es el ritmo que está En que vengo yo, a caballo ¿Qué te gustó? A caballo Y vengo yo, a caballo Te busco, a caballo, pero que vengo, que vengo, a caballo, y te busco, a caballo, y como vengo, a caballo, gozando, a caballo. Pienso que yo no sé, ni si supieras, gozando. Con los guetales de su. Ay, vacila este mambo y baila sola. Baila sola. ¿Cómo baila? Baila con la veintiuno, señora. Gozando ahí. Escuchan bien. El perenque es un ritmo rico y bueno pa' gozar, una música sabrosa, y sin nada pa' bailar. Y yo canto, bailo, gozo, vivo el perenque. ¿Qué? Y por eso le digo así. ¿Qué cosa? Este es pa' ti. Pa' comer. Este es pa' ti. Pa' comer. Este es pa' ti. Pa' guardar. Pa' ti. ¿Pa' quién? A caballo. La que no quiera, que se salga de la fila. La que no quiera, que se largue pa' su casa. La que no quiera, esa es una mala onda. La que no quiera, que se vaya con la multa. Porque ya llegó la hora de meñarlo, de meñarlo. Tiene el espinazo. Que ya llegó. Porque ya llegó la hora de meñarlo. La que no quiera, que se meñarlo. Tiene el espinazo. Pero, pero. Tiene el espinazo. Que ya llevo pa'lante. Venga. Y muevelo, que. Míralo pa'lá. Venga. Dale cintura morena. Tiene el espinazo. Dale pa'lá. Venga. Dale cintura morena. Como anoche. Ya llegó la hora de meñarlo. Tiene el espinazo. Tiene el espinazo. Ay, morena. Porque ya llegó la hora de ganar Vamos los chicos del tranecino, ganar No píndelo, espinas Pero, pero, tranquilo pa'lante Y dale pa'lá Dale cintura morena, te quiero ver bailar Píndelo pa'lante Y dale pa'lá Tranquilo muchachos, la 21 ya se va a ir Sea soltera o sea casada Todas tienen espinazo Lo mueven directamente A lo oscuro o a lo claro Porque ya llegó la hora de meñarlo Ya llegó De meñarlo, bien de destina Porque ya llegó la hora de meñarlo De meñarlo, bien de destina Como dice el muchacho La que no quiera Que se salga de la fila La que no quiera Que se largue pa' su casa La que no quiera A veces una mala onda La que no quiera Que se vaya, que no haga burro Multiplícalo 3 por 7 21 ¿Para qué más? La maquinaria musical Baila, baila Gozano Gozano Ajá Gozano Buenas noches Buenas noches Hola a todos Buenas noches Un placer Muchas gracias Gracias Buenas noches a todos Bienvenidos Gracias por invitarnos Por estar en esta linda fiesta Con toda la gente que trabaja en la televisión ¿Cómo la están pasando todos ustedes? ¿Bien? Nosotros venimos desde Río Cuarto Desde Córdoba Para animarles esta noche tan especial Para toda la familia de la televisión Que hace tanto también por nuestra música Así que muy agradecido a nosotros Por esta invitación que nos han hecho Sebastián, saludamos a la gente de Córdoba También que está esta noche Bueno A los chicos de Córdoba Para Luis de Río Cuarto A los chicos de Multicanal Que me habían pedido por ahí abajo A los amigos de CM Televisión Para Leo A los chicos de Lugano El saludo Vamos a saludar para Miriam Un saludo para Sofía Que estaba cumpliendo los años Que también A los chicos de Río Cuarto A gente de Barrio Alverdi Que tenemos esta noche Encargado de las pantallas Vamos a saludar A los vecinos que tenemos esta noche Bueno mis amigos Hay más en la Banda 21 Para todos ustedes Nuestra música en vivo Sigue así Saxo Cuéntales Que te amo Ajá Metales Ándale Explícale a tus padres Para que el noviazgo Tenga solución Diles Que mi jean gastador Y mi par de aretes Son cosas de hoy Háblale de mi persona Dile que yo tengo buena educación Porque ellos me encuentran raro Al mirar la forma de mi pantalón Dile que te amo Como nadie te amará Como si te amara un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te amará Porque no es la moda la que se enamora Sino el corazón Si vieras mis sentimientos Se te causarían Que te causarían muy buena impresión Pero como no entiendes Al mirar mi estilo Piensas lo peor De seguro me aceptarán Si yo me vistiera Como algún doctor Pero no entiendes Pero dile que me amas Así como visto Así como soy Dile que te amo Como nadie te amará Como si te amará Como si te amara un hombre con corbata Así te amo yo No Dile que te amo Como nadie te amará Porque no es la moda la que se enamora Sino el corazón Sino el corazón Vamos a cantar entre todos La gente que está sentada También se puede sumar esta noche Gracias Quiero ver Yo quiero entrar Nena nadie te va a hacer más Es el tomate Vas aquí Vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza en retención No hay posiciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Eso es ¡Meneaíto! 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 Lo que me pides Te doy Dios ¿Quieres más? Es que nunca comprenderás A este pobre pobre A este pobre 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 ¡Meneaíto! ¡Meneaíto! Esas notas que van a mí Solo el viento te hará sentir Nada más Nada más Si pudieras Si pudieras Olvidar tu mente Frente a mí Sé que tu corazón Diría Diría que sí Diría que sí ¡Meneaíto! ¡Váyame! ¡Amor y qué! ¡Hasta 21! Y lo bailamos ¡Eso es! ¡Lip, pam, pam! ¡Oyeme! ¡Llévatelo! ¡Vuelve! 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 ¡Ay! ¡Seguimos bailando! ¡Vámonos muchachos! ¡La 21! ¡Sí señor! ¿Quién más? ¡Vamos el mecha! ¡Siga bailando compadre! ¡No la suerte! ¡No la suerte! ¡Ajá! ¡Y por qué me dejaste corazón! ¡Yo que te quería! ¡Que te he amado! ¡Ay! ¡Mentirosa! ¡Ok, ok, ok! ¡Te voy a contar la historia! ¡Escúchame! ¡Dice así! ¡No sé lo que pasó entre nosotros dos! ¡Cuánto más la quería! ¡Y fue que ella me fletó! ¡Ella me mentió! ¡Ella me mentió! ¡Me dijo que me quería! ¡Y el amor que fue a mi sentía! ¡Era pura fantasía! ¡Fíjate! ¡Ella me mentió! ¡Ay! ¡Me dijo que me quería! ¡Y el amor que fue a mi sentía! ¡Era pura fantasía! ¡Ahora estoy apenado! ¡Ahora quisiera verla! ¡Puña llega donde está! ¡Para pedirle que vuelva! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡¿Cómo dice? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ay, mamá! ¡Y yo te quiero! ¡Sí! ¡Y yo te adoro! ¡Como la bancalto! ¡Y yo te quiero! ¡Mucho! ¡Y yo te adoro! ¡Ella me mentió! ¡Me dijo que me quería! ¡Y el amor que fue a mi sentía! ¡Era pura fantasía! ¡Mami! ¡Ella me mentió! ¡Ay! ¡Me dijo que me quería! ¡Y el amor que fue a mi sentía! ¡Era pura fantasía! ¡Tengo tiempo sin verla! ¡Me voy sintiendo tan mal! ¡Por la noche me despierto! ¡Ay, con ganas de llorar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero no seas malo muchacho! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me mueve! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ella me mentió! ¡Mestidosa! ¡Me dijo que me quería! ¡Y el amor que fue a mi sentía! ¡Era pura fantasía! ¡Cabrito! ¡Ella me mentió! ¡Ay! ¡Y me dijo que me quería! ¡Y el amor que fue a mi sentía! ¡Era pura fantasía! ¡Mambo! ¡Uh! ¡Sacuente! ¡Mueve esa cintura, poné ahí! ¡Vamos, flaco! ¡A bailar y a gozar con la banda aventura! ¡Mueve! ¡Más que pulo gozo! ¡Uy! ¡Muy bien, muy bien! ¡Colorín colorado! ¡Para ustedes! ¡Para ustedes! ¡Gracias! Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias a todos por bailar nuestra música. Vamos a saludar a gente de Mendoza que tenemos, Lucho. A los mendocinos el saludo. A los chicos de Córdoba Capital que estaban por ahí, muchas gracias. Gracias para Aníbal y a Julio, que dice que este salón le hace acordar a la vieja usina de Córdoba o al Super Deportivo. Así que para Julio, que esta noche se siente como en casa. Ahí estamos. Bueno, mis amigos, hay más de la Banda 21. Nosotros sumando más canciones a esa presentación que estamos haciendo para que todos ustedes la pasen muy, pero muy bien. Tenemos actores como Lucho, a la gente que necesite actores. Hay gente de Mendoza, de los huevones. Sí, vamos a saludar a todos los huevones que están esta noche. Para los amigos de Catamarca, para Marcela, era, y para Marito, muchas gracias también por estar esta noche aquí disfrutando la fiesta de toda la familia de la televisión. Mis amigos, se suman las canciones y la música para que todos ustedes sigan avanzando en esta noche extraordinaria donde nosotros les venimos a presentar nuestro espectáculo, el de la Banda 21. Nos vamos a venir con Ritmo de Cumbia. Esto comienza así. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura. Hay veces que me voy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que por cada hombre hay una sola como tú, pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo. Porque esta vez agachas la mirada y me pides que sigamos siendo amigos, amigos para que maldita sea. Si yo soy un amigo lo perdono, pero a ti te amo, pueden parecer banales mis instintos naturales. Una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso que tú me ves, no hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. En cambio tú dices, lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus pies. Díselo, díselo, otra vez. Díselo, díselo, otra vez. Díselo, otra vez. Díselo, otra vez. Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca Tu mirada que me desnuda completo Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si me alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime, dime, dime Dime, 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 sé Que bonito sería poder volar a tu lado Ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos Ay, y mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, qué bonito tu pelo negro Ay, qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito sentir todo tu ser ¡Tiene la palante! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Na, na, 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 na! ¡Eh, eh, eh, ya! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito cuando te veo, ay! ¡Qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito que estás tú aquí, junto a mí! ¡Qué bonito cuando me abrazas! ¡Qué bonito cuando te callas! ¡Qué bonito! ¡Que bonito que estás tú aquí, junto a mí! ¡Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar! Como siempre lo hacíamos los dos Y mi cuerpo no para de notar Y tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Qué bonito tu pelo negro Qué bonito sentir todo tu ser Si tu ser ¡Gosando! ¡Dale, mando! Leña, leña, se fue la bola Se fue la bola ¿Qué pasó? Y estamos cantando Qué bonito Que nos hayan invitado esta noche, muchas gracias Pa' toda la gente que está disfrutando acá abajo, gracias Gracias por el suite y por la obra, caballero En serio ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Gosando! Banda 21 ¡Ajá! ¡Dale, mambo! ¿Y qué más? ¡Tú! ¿Quién más? ¡Y yo! ¿Y? ¡Y! ¡La banda 21! ¡Esta que está acá arriba! Esto no para, esto sigue, esto no para, esto sigue, esto no para, esto sigue, esto no para, esto sigue ¡Esta que está acá arriba! Otra vez me has causado dolor No sirvió a verte perdonado Si a mi amor no le diste valor Qué mal has pagado el amor que te he dado Si al final de nada sirvió Has pisoteado mi orgullo, no tienes perdón Se terminó, no volverás a destrozar mi corazón Ya no hay manera que te perdone por tu traición Mi corazón no quiere más Seguir sufriendo por tu maldad Quiero que sepas que tú a mi lado No volverás nunca más Voy a olvidarte, lo juro, tú nunca más Nunca más Nunca más Metales Metales Mi corazón no quiere más Seguir sufriendo por tu maldad Quiero que sepas que tú a mi lado No volverás nunca más Voy a olvidarte, lo juro, tú nunca más Voy a olvidarte, lo juro, tú nunca más Díselo, díselo Díselo, díselo Ajá, esa es Lucho Para, para, qué tono, para, para Para, 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 para Para, 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 que tono, para Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Díselo, 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 díselo Y a la hora que estoy afligido Volverte a oír De pedir que me abraces y lleno de vuelta a casa Que recuentes un cuento bonito Y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando y sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo Y a pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Madre mía Abrázame fuerte Madre mía Llévame a casa Madre mía Y cuéntame un cuento Madre mía Madre mía Abrázame fuerte Madre mía Hazme dormir Madre mía Un beso otra vez Madre mía Muchachos ¡Al vamos! ¡Sígueme! ¡Vamos cabrito! ¡Con sí compadre! ¡Gorda 21! ¡Gorda 21! ¡Gorda 21! ¡Y los más encendidos! ¡Cómo dice muchachos! Madre mía Madre mía Abrázame fuerte Madre mía Madre mía Madre mía Abrázame fuerte Madre mía Madre mía Abrázame fuerte, madre mía Gracias Bueno, bueno Cuántas canciones juntas Ahí estamos Se renovó la pista porque iban saliendo Algunos que estaban cansados Volvían los que estaban sentaditos Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos Por tener buena onda, por bailar así La verdad que nos llevamos un Muy lindo recuerdo de todos ustedes Así que nos vamos muy contentos Hay muchas personas que conocen la Banda 21 esta noche Y hay otros que nos conocen Ya hace como 5 o 6 años Y para todos los seguidores de la Banda 21 Hemos preparado Este papurrí de canciones Para recordar Casi toda la historia De la Banda 21 Con estos temas que comienzan Así, a disfrutarlo Vamos a bailar Ahora vamos a bailar Todo el mundo En pareja Bailando, 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 bailando Hoy con tantas cosas Que ya no me quieres Hoy con tantas cosas Que ya no me quieres Que tienes a otro Y ese te pretiene Que tienes a otro Y ese te entretiene Pero si es mafio que yo Pero si es mafio que yo Pero si es mafio que yo Mafio que yo Pero si es mafio que yo Mafio que yo Tú que me decías Negro no te enojes Tú que me decías Negro no te enojes Pero el que quería de mí Era Tommy Money Pero ella quería gozar Nada más Pero se es mafio que yo, mafio que yo Pero se es mafio que yo, mafio que yo Pero se es mafio que yo, mafio que yo Pero se es mafio que yo, mafio que yo Muévete, muévete Gózalo, gózalo Metales Aquí yo traigo un ritmo con mi merengue Pa' los que bailan malo, que mal se siente Los de los dos pies surros, bailando apretadito Porque no le enseñaron cuando era chiquito A los que va a la fiesta y no pueden gozar Porque no hay un cristiano que le invite a bailar A los que van bailando, muy acaramelado Y no gozan el ritmo, van bailando cruzado Báilelo despacito, rápido, como quiera Este no es bailarín, esto es una gozadera Báilelo de frente, báilelo de lado Báilelo derecho de Telengao Le vamos a enseñar a bailar el pompineo Vamos arriba muchachos, gozando, gozando Si quieres aprende a bailar el ritmo del pompineo Si quieres aprende a bailar el ritmo del pompineo Tienes que mover la pompi y aplicar el remeneo Tienes que mover la pompi y aplicar el remeneo A Nancy le gusta, a Juana también Un milagro lo baila, un juli también Un compito Remenear, 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 remenear Remenear, 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 remenear Remenear, 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 remenear Remenear, remenear la pompi Remenear, remenear, remenear la pompi Remenear, remenear, remenear la pompi Remenear, remenear, remenear la pompi Remenear Vamos arriba Arriba el ánimo Mentales Y las mujeres en el lugar, en el lugar, a meñar Meñala pompi, meñala pompi, meñala pompi, meñala Que la vuelve más, que la vuelve más, que la vuelve más Meñala pompi, meñala pompi, meñala pompi, meñala Que la vuelve más, que la vuelve más, que la vuelve Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón, de chocolate morena es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón, muévete y bate, quédate es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate es su sabor Bombón de chocolate, bombón Que la quiero yo Bombón de chocolate, bombón Que rica cintura Bombón de chocolate, bombón Ay que rico es mi bombón Bombón de chocolate, bombón Llegó mi nena, llegó el bombón De pelo suave, morena, es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón Cadenas que me arrebatan, es su sabor Y bate que bate, de chocolate 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 Para todas las mujeres cariñosas Muchachos, muchachos A que si le cuento no me lo creen Suéltala Si te cuento no me lo creen Suéltala La vecina ya votó El marido que tenía La vecina ya votó El marido que tenía La vecina tenía estufa De ver a televisor Juego de muebles caoba Hasta un perro le compró Y todavía no comprendo Qué fue lo que sucedió Y todavía no comprendo Por qué los tiene sacó Eso es muy sencillo No te vuelvas loco Eso es muy sencillo No te vuelvas loco ¿Qué a ustedes creen que pasó? ¿Qué a ustedes creen que pasó? ¿Qué a ustedes creen que pasó? ¿Qué a ustedes? Ay, dígamelo Y a las mujeres les gusta el hombre cariñoso Ajá A las mujeres les gusta el hombre cariñoso Yo les paso el truco Que la traqueté ¿Eh? ¿Eh? Que la traqueté ¿Eh? No sea mal pensado Pero su mulina Ah ¿Y qué es lo que? ¿Qué pasó? ¿Qué tú quieres decir con eso? Que la traqueté Que la abrace Que la apriete Que la muere Que la bise Que sienta 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 Eso es Que ella sienta Mucho cariño Música 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 Ah La vecino Ah La vecino Ayossi Shequema Paola Shequema Ayvi Shequema Teresa Shequema Milagro Shequema Ramona Shequema Dolores Shequema Todo se quema Síguelo Otra vez El mismo calor 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 Aquí me encuentro Atrapado Estoy preso Del calor Aquí me encuentro Atrapado Estoy preso Del calor Preparan Mi neverita Porque para playa Hoy Muchachos Preparen La neverita Que nos vamos A Córdoba Ajá Otra vez El mismo calor Hace el calor Otra vez El mismo calor Otra vez El mismo calor Ok Otra vez Van a mañar la cintura A cintura 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 Dame cintura Suave Suave Cadera Cadera Dame cintura 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 Dame cintura Ahí nomás Cadera Cadera Epa Tropical Bueno Vamos a levantar El ánimo De esta forma Con la forma arriba Sudor 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 Buenísimo Muchas gracias Muchas gracias a todos Que calor Que hace Por favor Vamos a saludar Para Ruli Un saludo Para Stephanie Le vamos a dedicar Este próximo Muchas gracias A los chicos Del Quijote Que han venido Gracias por estar Vamos a saludar También para Flavia Que cumple los años Fanática de la Banda 21 Gracias también por estar Y a todos ustedes Por prestar una atención Y darnos La alegría de bailar Nuestras canciones Chicos Nos vamos Con buen ritmo El ritmo de la 21 Se va Así Calienta Tíralo pa'lante Calienta Suavecito Calienta Ahí está Calienta ¡Ahora que falta mambo! ¿Qué? Que siga, que siga, que siga, que siga, que... ¿Y ahora que falta mambo? ¿Qué? Que siga, que siga, que siga, que siga, que... Y ahora que falta mambo... Que siga, que siga, que siga, que... Y ahora que falta mambo... Y se va el avión, de tiro, la luna, gozando, chucho va. Gozando. Y dice así. Y dice así.